Bueno, vamos a hacer unos sicamors Vamos a hacer unos sicamors Y andamos con mi compa Luis Vamos al combate Combate global Vamos a hacer estos sicamors Vamos al combate Y andamos con mi compa Mario Saludos Mario Vamos a darle Vamos a darle Saludos a todos Y ya les muestro el final Como queda Vamos a subirnos Vamos a subirnos Vamos a bajar Ahí tenemos nuestro doble apoyador Doble apoyador Ahí vienen seguros Ok Aquí está la doble apoyador Aquí Con cualquier rebalón o algo Ya estamos Asegurados Ahí estamos Estamos lejísimos Estamos lejos Este palo Es delgado 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 Aquí andamos Un saludo a todos Vamos a hacer este sicamor Mira mi playera está chingona Saludos a todos Vamos a hacer este sicamor Ya andamos aquí En la cima Vamos a hacer este sicamor Vamos a hacer este sicamor Vamos a hacer este sicamor Vamos a hacer este 135 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí va quedando aquí va quedando la boca bien tremida bueno aquí se quedó el arbolito aquí se hizo Luis este Luis iba se chingo a este vamos por este otro quedó bien limpio está grande el wey 3 en 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!